Invitamos al titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno del Estado para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo actividades de orientación y capacitación a los titulares de las áreas de planación de los 84 ayuntamientos en materia de instrumentación de indicadores de gestión, medición y evaluación del desempeño en el cumplimiento de las áreas de planación. El cumplimiento de planes del desarrollo municipal.